Sigo, sigo, vamos Tenerlo lejos, tenerlo lejos Eso, lejos, que no entre Bien cachorro, ahí más o menos Bien, bien, bien Armate otra vez, armate otra vez ¿Vos te hace mal a quedar quieto? Ahí va, ahí está un poquito Uy, guarda la cabeza Despacito, bien Vos sos más largo, manté de lejos Que no entre Minuto y medio Despacito, chicos, despacito Aprende esquivarlo Vayan cambiando 18, vamos 18 Eso 10 segundos 10 segundos, vamos 1, 2, 3 Despacito, tomadlo por la nariz Llego por la boca, despacito 6, 7, 8, 9, 10 5, 30 Una vuelta más, chicos, termino Una vueltito más Aquí te toca Despacito, chicos, no se las firmen No se las firmen ¿Estamos incompletando la otra vez? Un minuto